Soplan fuerte las brisas decembrinas por los lados de la administración municipal. Fuentes aseguran que el remensón se lleva a los secretarios de gobierno y general y también a los asesores jurídicos de la alcaldía y en Dupar. Hasta el momento hemos venido revisando el equipo, no es un tema de solamente Luis Carlos Ramírez, es un tema que vamos a evaluar en toda la administración. En ese sentido pueden venir algunos cambios para finalizar el año. Llegó el raspa y listo, son 34 mil millones de pesos en premios. Acércate a uno de nuestros puntos autorizados, compra tu raspa y listo y reclama tu premio al instante. Son miles de premios, no te quedes sin raspar y ganar, el juego que te hará cumplir tus sueños.